Bien, y según informan, Nicaragua es el segundo país en la región que más exporta textil a Estados Unidos. Nicaragua espera este año cerrar con más de 3.500 millones de dólares en exportaciones del sector textil. Según los datos de la oficina del textil de Estados Unidos, ¿verdad? Ha indicado que Nicaragua, después de Honduras, es el país que mayor exportación tiene hacia Estados Unidos. O sea, que después que estábamos en último lugar de exportaciones de Centroamérica y Estados Unidos, hoy estamos ubicados en segundo lugar de exportaciones, ¿verdad?, hacia los Estados Unidos. Y un dato también que Nicaragua, especialmente los trabajadores y también las políticas de gobierno y también de los acuerdos tripartitos, que creo que esto ha generado, ¿verdad?, que la inversión extranjera crea en Nicaragua, porque hay unos acuerdos tripartitos que están en el gobierno, los trabajadores y los empresarios. Eso ha hecho consigo, ¿verdad?, que Nicaragua esté posesionada dentro de los 10 países que mayor exportan hacia Estados Unidos. Bueno, primero está China, ¿verdad?, pero Nicaragua, después que estábamos en el lugar número 15, este año ya aparecemos en el lugar número 10. Eso para los trabajadores de Zona Franca, los empresarios también y las políticas de gobierno, creo que los debemos sentir muy orgullosos, ¿verdad? Ortega agrega que esperan cerrar con 150 mil trabajadores bajo el régimen de Zona Franca. Creo que vamos a andar por 11 mil, 12 mil empleos, ¿verdad?, nuevos generados, ¿verdad? Y el próximo año creo que vamos también a generar otra mayor cantidad de empleo, ¿verdad?, y eso lo van a, con los empresarios, ¿verdad?, que los vamos a reunir a final de año para evaluar, ¿verdad?, y ver si hubo incrementos en las cuotas para exportar el próximo año. Y de acuerdo a esas cifras, ¿verdad?, es que vamos a evaluar, ¿verdad?, qué cantidad de empleo, ¿verdad?, se van a emplear. Pero sí, ya hay inversiones también muy importantes de ampliación de empresas canadienses, empresas norteamericanas, mexicanas, también especialmente el capital coreano, que es el que mayor va a tener niveles de inversión en el país, ampliación de empresas. Entonces, creo que los datos para el próximo año van a ser muy positivos, muy positivos en lo que es exportación y generación de empleo. Noticias 12, Darlen Tellez.